Gracias por continuar en nuestra sintonía, seguimos hablando sobre tínitus y mareos. El doctor Jesús Peña Prato nos sigue acompañando y estamos hablando sobre este tema. Doctor, también nos llegan preguntas en redes sociales, estamos en Instagram Live a través de Daniela J. Salas y nos escribe lo siguiente, el lecherín, guión bajo, dice, Hola Daniela, saludos. La prolactina elevada puede afectar el oído provocando tínitus, existiendo la afectación en hipófisis por la elevación de la prolactina. Gracias. Cambios hormonales sí pueden estar relacionados con tínitus, ¿ok? Sobre todo, más que todo nosotros tenemos que pensar en pérdidas auditivas en algunos fármacos autotóxicos, algunas entidades hormonales sí pudiesen, aunque no es lo más común. Lo más común de entender, porque la persona que nos preguntó ha estado bastante informada de algunas cosas. Lo importante es que esto es un síntoma y lo principal para la mayoría de los televidentes es hacer entender que el tínitus está relacionado muchísimo con la parte emocional. La parte emocional y el estrés desarrolla e incrementa muchísimo más el tínitus, el tínitus desarrolla un poco más el estrés y este círculo vicioso es muy, muy, muy importante. Por acá también nos pregunta Julián Márquez 23, lo siguiente, el tratamiento cuando dan los mareos, ¿cuáles son? Cuando dan los mareos no se puede dar un tratamiento específico general, lo importante es conocer cuál es la entidad que está dando este mareo. Hay muchísimas causas y cada una de ellas se trata de forma distinta. Por lo tanto, es muy arriesgado dar un tratamiento general para cualquier tipo de vértigo, ¿ok? Lo importante es ser diagnosticado de qué patología es la que estamos hablando. Por acá también nos escribe Cira Amelia a través de la cuenta arroba salud-gb. Yo voy a colocar acá en vivo para que puedan ver y escuchar al doctor también. Nos dice lo siguiente, ¿las personas sordas pueden sufrir de tínitus y mareos? Las personas sordas pueden sufrir de mareos. Sí. Y las personas sordas también pueden sufrir de tínitus. Es importante saber esto. Además, Adelina Bonillo también nos escribe desde esta cuenta. Nos dice lo siguiente, buenas tardes, por favor. El tínitus puede ser ocasionado por alergias sufridas. Adelina de serpa desde Varina, nos escribe. No, por tipo de alergia no. Fíjate, la pregunta de la persona que preguntó acerca de personas sordas es interesante y le voy a contestar de la siguiente manera. Por supuesto. El tínitus no se presenta realmente, no lo oímos en los oídos. Es paradójico, pero el tínitus se oye en el cerebro. Es un ruido del cerebro específicamente. Por lo tanto, sí puede pasar. Guau. Y el abordaje, doctor. Esto, ¿cómo hacen para poder tratar a estos pacientes y dejen de escuchar este ruido? El tínitus se desaparece, se cura, se controla. Vamos a tocar este tema. Ok. Daniela, mira. Últimamente hemos tenido un incremento de estos pacientes de tínitus. Puede ser, de entre otras causas, el aumento del estrés que estamos como ciudadanos del mundo actualmente sometidos a mucho estrés. En estos días tuve una persona que me refiere que su tínitus lo tiene tan desesperada que hasta ha tenido, pues, eventos donde ha pensado en cosas graves de su vida. Entonces, esto afecta muchísimo. Y ¿cómo tratarlo? ¿Cómo tratarlo? Es un gran dilema para los otorrinos. Mira, antes se le decía al paciente que no había cura, que tenía simplemente que acostumbrarse a vivir con ellos. Y esa respuesta no estaba mal. ¿Por qué? Porque hasta ese momento era la información que se tenía. Actualmente se están desarrollando muchísimas técnicas, hay tratamientos muy novedosos, pero sobre todo debemos enfocar a qué es lo que nos está causando ese tínitus. Si el problema es pérdida auditiva, tenemos que tratar esa pérdida auditiva. Si el problema va un poco de la mano con la parte emocional, tenemos que tratar la parte emocional. Entonces, es un complejo en el cual nosotros tenemos que entender qué es lo que está causando este tínitus para nosotros poder, en un equipo multidisciplinario, no solamente el otorrinos, nosotros nos hacemos acompañar con psiquiatras, neurólogos, neurocirujanos, fonodiólogos para poder tratar a este paciente. Hay un paréntesis especial en los casos que es un tínitus, es este ruido que es pulsátil, es decir, que la persona escucha los latidos de su corazón en el oído. En estos casos, sí les diría, esto no es un síntoma, esto sí puede ser una enfermedad y en estos casos debemos conocer cuál es la causa porque en estos casos sí tenemos un tratamiento específico, ¿ok? Porque en el caso de un tínitus pulsátil hay que descubrirlo y hay que tratarlo. Doctor, últimas recomendaciones, por favor. Entender, el tínitus es el sonido del silencio. El tínitus tiene muchísimo que ver con el estrés. Recomendación, cuidar nuestros oídos, cuidar nuestra audición, acudir a tiempo y sobre todo pensar que al final del túnel hay una luz y que se está trabajando mundialmente para lograr que todas estas personas sientan alivio total del tínitus. Por supuesto, doctor. ¿Cómo lo pueden contactar? A través de mis redes sociales, arroba Jesús Pena Prato. Gracias por acompañarnos el día de hoy. A ti por la invitación. El doctor Jesús Pena Prato nos estuvo acompañando. Gracias a ustedes por la sintonía, la participación. Ya saben, ante cualquier síntoma en nuestros oídos hay que acudir al médico otorrinolaringólogo, no automedicarse y además, por favor, deben hacer lo propio para poder visitarlos y que esto no voy a empeore. Gracias por la sintonía. Nuestras cuentas, arroba salud-gb, arroba Daniela J. Salas. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.